Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a revisar hoy es la lectura de lo que te trae este eclipse del 2 de julio de 2019 a tu vida que cambios, que situaciones van a estar moviendo este eclipse wow, que bueno, que bueno, que bueno Sagitario y vamos a ver que más nos dicen los guías para ti que más te trae este eclipse, que cosas va a estar removiendo que cosas va a estar transformando en tu vida en los próximos meses este eclipse wow, espera, 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 vamos a decirle a los guías que no se nos vuelvan locos porque las cartas van tomando, van tomando fuerza, van tomando energía y vamos a pedirle a los guías que nos den 3 cartitas más o 2 cartitas más que nos expliquen que cosa va a estar pasando justamente no, son demasiadas, bueno mira, no me quedo con estas 3 guardo este paquete grande y vamos a estar viendo justamente lo que viene contigo Sagitario, ahí donde veas este vídeo dale like en cualquier plataforma donde nos puedas estar viendo ya sea en Youtube, en Facebook, aquí en Instagram dale like para que los motores de búsqueda siempre te propongan todo el material gratuito que tengo para ti venga, vamos con ello Sagitario, Sagitario las cartas me hablan de cambios sumamente afortunados para ti grandes cambios que se van a estar dando para ti, para tu casa, para tu familia entre ellos mudanza entre ellos me hablan de aprovechar este momento de gran suerte, de gran fortuna para ti y realizar estos cambios, estas mudanzas para algunos lógicamente puede ser un cambio de casa para otros puede ser un cambio de país entonces, Sagitario tiene estos momentos de cambio cambios que vienen de avance sobre todo de avance porque no solamente van a hacer que la vida de Sagitario sea mejor sino que esto va a involucrar también a la familia de Sagitario de alguna forma su familia se ve inmiscuida en estos cambios ya te digo que son cambios y avances sumamente afortunados entre ellos también puede haber el hecho de conocer nuevo mundo viajar, para Sagitario y su familia y las cartas justamente lo que dicen es de alguna forma mantener esta suerte saber captar estos momentos idóneos de suerte para salir adelante entonces, las cartas me dicen que hay una suerte de salir de una etapa vamos a decir como de caos donde podíamos estar o en una situación que no nos dábamos cuenta que nos perjudicaba porque tenía su lado bueno y su lado malo y pensábamos tal vez que ese lado malo se veía muy bien compensado con el bueno como de tal vez salirse de una situación que directamente era mala y nosotros la veíamos como totalmente buena dicen también las cartas que hay que abusar mucho la vista en algún tipo de negocio y para eso se ven las mudanzas de casa algún tipo de negocio que se pueda hacer donde te puedes salir no sé si vamos a decir estafado o estafada al momento de hacer algún tipo de transacción que parece muy bueno, muy buena pero que se pueden estar aprovechando de ti de alguna forma y todo yo lo veo siempre así en relación a la casa, la familia y este tipo de situación para algunas personas estos cambios positivos de familia, de casa tienen que ver con darse cuenta que tal vez la pareja que teníamos no era la idónea tal vez nos engañaba con alguien más pero queríamos ver solamente la parte positiva de oye que bonita que está mi casa que bien que está mi familia y no nos dábamos cuenta que por debajo había un barro por debajo las cosas no eran como lo queríamos eran bastante más negativas entonces de cierta forma vamos a salir de una especie de autoengaño vamos a salir de una especie de película que me he montado de una realidad que realmente no era la verdadera para empezar a vivir una vida que me la ponen como más afortunada tanto porque me lo marcan con el trébol de las cuatro hojas como el de la fortuna entonces vamos a empezar a vivir una vida un poquito más afortunada abriendo los ojos tomando acción ordenando esa zona de mi vida que puede estar en conflicto y de ahí en adelante ir para mejor Sagitario te deseo la mejor de las suertes nos vemos pronto un beso bye bye